Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchos días sin verlos, muchos días sin practicar esta locura que hacemos nosotros aquí en este canal Protestón Cubano, donde compartimos nuestras locuras, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar. Aquí estamos nuevamente, desde el jueves, sin salir al aire, jueves, viernes, sábado, domingo, una pila de días, tres días sin salir al aire. Oye, caballero, nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotros aquí. Ya saben cuál es la nueva campaña que queremos hacer, caballero. Si usted no lo vio, si usted no lo vio, de todas maneras lo voy a ir repitiendo a través del programa del día de hoy. En estos días ya he recibido varios videos. Les quiero pedir de favor que me lo manden a este número que está pasando ahora mismo hoy. A este número que está pasando, dos hermanos, mi hermano Michangó y Carlito, me lo mandaron al número mío personal porque ellos lo tienen. No me lo manden ahí porque yo lo pienso hacer desde el otro teléfono. Todo. Si se para eso, no tengo cómo meterlo en ese programa, ¿me entiende? Por favor, le pido que me lo manden a este número. ¿De qué estoy hablando? Ustedes que nos están mirando, usted que se acaba de enterar, usted que se acaba de conectar, usted que quiere saber lo que estamos haciendo. Es una campaña que queremos hacer donde hacemos unos videos, varios videos de más o menos 10, 15 minutos, 10, 15 minutos, donde muchos cubanos o personas de cualquier latitud, de cualquier edad, de cualquier nacionalidad que esté en contra del embargo cruel y asesino impuesto por los Estados Unidos a nuestra familia cubana, a nuestro pueblo. Usted haga un pequeño video diciendo su nombre, el lugar donde vive, la ciudad y haciendo una pequeña declaración. Yo fulanito de tal que vivo en Pariquil y Paricupú estamos en contra del embargo. Le pedimos a Joe Biden o le pedimos al gobierno norteamericano que acabe de levantar las medidas, que acabe de levantar las restricciones y que levante el embargo. Y a una cosa más o menos parecida, por favor, espero que no hagan un discurso, un discurso muy extenso, sea un video pequeño, un video pequeño, máximo un minuto, máximo un minuto para poderlo la mayor cantidad posible en un video donde salen muchos cubanos dando muchas personas, no muchos cubanos, porque estoy seguro que hay mucha gente de muchas partes del mundo que estarían dispuestos a colaborarnos con eso. Y no quiero circunvalarlo solamente a los cubanos, sino a cualquiera, cualquiera que tenga el deseo, que apoye a la familia cubana, que apoye al pueblo cubano, que quiera la mejoría del pueblo cubano, es una forma, una forma más que podemos hacer y donde usted mismo va a dar su cara, va a dar su opinión, va a dar su planteamiento. Ya tenemos en el otro teléfono, tengo ya creo que como cinco videos más todo eso. Estoy seguro que al transcurso del día, en el transcurso de las horas van a seguir llegando más, 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 hasta que tengamos un cúmulo y vamos a ir poniendo los videos, y lo vamos a ir sacando para que la gente lo vea, sabe, y aparte vean que la gente no es solamente comentario, sino de su cara, está dando su cara, está dando su opinión sin miedo. Por eso le pongo ese número que está pasando de abajo, 305-951-4259 a ese WhatsApp, y ahí estamos en talla para lo que queremos hacer una vez más. Ok, caballero, nada, nada, empezamos en el día de hoy, tenemos muchas noticias que no sé ninguna, no sé qué está pasando en el mundo entero, lo único que se dice es que en Cuba la situación del COVID está bastante fea, en Matanza me estaba diciendo mi hermana que lo estuvieron cerrado, una amiga, una amiga mía de Matanza me mandó unas imágenes, unas imágenes de cómo está la situación de la comida, no, no quiero poner el nombre de ella porque no quiero que la gente le vayan a, déjame ver cómo yo hago esto, tú sabes que la gente, tú sabes que la gente pone la situación de la comida en Cuba, en esos lugares donde están restringidos, que están, que los ponen ahí y los separan, me mandó estas imágenes, me mandó esta imagen de lo que es la comida, de lo que es la comida en ese lugar, yo no veo, para mí es muy poquito, es muy poquito, pero es lo normal, es lo normal que debe comer un ser humano, que yo coma más que eso, es mi culpa, eso es para mantenerse, un poquitico de carne, un poquito de arroz, una viandita, una pequeña ensalada, un poquitico de frijoles, de verdad que para mí eso se me quedaría en una muela, esa con cari, esa que me quedan a mí todavía, tú sabes, pero la situación no está tan mala, yo les he visto que me han puesto imágenes peores, quiere decir que en este lugar específico, donde me mandaron esta imagen, la situación no está tan difícil, o por lo menos no está tan complicada, déjame ver, creo que me mando otra, pero no quiero, no quiero, aquí está la otra bandeja, aquí está la otra, déjame volvérsela a poner, déjame volvérsela a poner, tú sabes, aquí está la otra que le mandaba, que me mandó, un arroz con gris un poco raro ahí, un poquito de dulce, me imagino que es como un arroz con leche, una viandita, un muslito de pollo, y una pequeña ensalada, todos sabemos que es bastante limitado, para lo mejor el apetito que tenemos muchos de nosotros, tú sabes, pero por lo menos, no lo veo tan mal, eso que yo he visto en otras veces, que si una vianda, que si no se quiere, tú sabes, en esta situación específicamente, y en este lugar específico, la situación parece que está balanceadita, no quiere decir que por lo menos, estos fueron dos comidas que esa persona mandó, la persona que me está, si me que me mandó esto, si me está escuchando, por favor, me podría mandar más imágenes, de lo que, de esas cosas, y la mostraremos aquí, que es lo que está pasando, ¿me entiende? De este lugar específico, quiero que quede claro. en este lugar específico, en este lugar específico, donde esta persona está, no sé en otros, no sé en todos, cómo será, este es específicamente en Matanza, en un lugar de Matanza, ok, nada, le pusimos esta imagen, de la situación, cómo está allá, en Cuba, todos sabemos que la situación, está bastante difícil, el COVID ha sido, está golpeando muy duro, está golpeando muy duro, la situación en Cuba, yo espero que, que lo puedan mejorar, que puedan salir de este bache, que está pasando la humanidad, y por eso nosotros seguimos pidiendo, seguimos pidiendo, por la eliminación del embargo, creo que en estos momentos, el embargo es criminal, es injusto, es innecesario, tú sabes, todos sabemos que hasta en la guerra, hay momentos de tregua, hasta en la guerra, hay momentos de tregua, y en esta guerra, que hay entre, entre dos ideas políticas, no quieren dar una tregua, por eso, un video que hice recientemente, donde le decía a Biden, que él, está haciendo, está cometiendo, un crimen de lesa humanidad, cuando en una situación, tan difícil, en una situación tan difícil, tan complicada, está manteniendo, ciertas medidas, que aprietan, que asfixian, que ahogan, a un pueblo, quiere decir, que nuestro presidente, en estos precisos momentos, está siendo cruel, asesino, y negligente, con nuestra familia, con nuestro pueblo, ¿ok? Nada, no sé si pudieron ver, ah, espérate, un aplauso, oye, cada día estoy hecho, un politiquero más, estoy hablando, tú sabes, metiendo, mira, aquí tenemos a Alejandro, dice Alejandro, cállate, cállate cretino, Alejandro me dice, que me calle cretino, miño Alejandro, patria y vida, oye, pero mira, mira, mira este caso, mira este caso, el hermano Alejandro, él se une al canal, está unido al canal de nosotros, gracias por el apoyo, que tú me das mi hermano, pero a la misma vez, no es partidario de lo que nosotros pensamos, no es partidario, pero él entiende, de que es una forma, de que, de que voces como la mía, también existan y colaboran, gracias mi hermano Alejandro, gracias, ojalá, que muchas de las personas, que, 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 que piensan como yo, o que esto, que también hicieran como Alejandro, que aunque no piensa como yo, o como muchísimos de nosotros, tú sabes, mira como él, está unido al canal, y fue uno de los recientes, me acuerdo, creo que es el último que se ha unido al canal, sin más no recuerdo, oye mi hermanito, muchísimas gracias, 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 ah nada, dice, ahí está Ale, Patribida, jejeje, oye nada, gracias mi hermanito, gracias, gracias, gracias por, por, por ser, aunque, aunque tengamos puntos de vista diferentes, colaborar con nuestro canal, y ojalá muchísima gente, diera un paso como el tuyo, nada, aquí estamos aquí, eh, seguimos, todos vimos lo que pasó con, con, con DCM, que quiere ahora la, la, la unión, la unión del país, la unión de Cuba con Estados Unidos, es una locura, de verdad, eh, yo me imagino, esta gente se están volviendo locos, ni lo que está hablando, porque en primer lugar es una locura, eso no va a suceder, ni aunque los cubanos, el 100% de los cubanos, lo quisiéramos, vamos a poner que todos los cubanos, estamos, estaríamos de acuerdo de que fuéramos parte de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no le interesa, no lo quiere, no le importa, no le preocupa, porque ahí tienen a Puerto Rico, y tienen a Puerto Rico, que por más de 100 años, o casi 100 años, ha sido una colonia de los Estados Unidos, y jamás y nunca han votado en el Congreso, porque, porque Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, lo siguen manteniendo como una colonia, entonces no creo, que porque nosotros los cubanos nos gustaría, vamos a poner que nos guste, que a mí también me gusta, que no lo me gusta, a mí no me gusta, ni lo quiero, ni me interesa, tú sabes, eso no va a suceder, pero nada, yo entiendo mucho desconocimiento de mis hermanos, que no conocen cómo funciona la política norteamericana, y menos que los norteamericanos ahora vayan a cargar con una isla, que todos sabemos los problemas que tiene, las necesidades que tiene, y que habría que casi construir la nueva, Cuba habría que casi construir la nueva, y no creo que el contribuyente norteamericano, estaría dispuesto, a desembolsar cientos y cientos y cientos de miles de dólares para arreglar Cuba, cuando a Estados Unidos hay que hacer la nueva, porque Estados Unidos tiene dos o tres polos, dos o tres polos, cuatro, cinco, seis polos modernos, todo lo demás son infraestructuras viejas, ya se lo he dicho en un tongonal de veces, que en la ciudad de Miami vivimos sobre la mierda, sobre la mierda, porque aquí todavía tenemos fosa séptica, si usted no sabe lo que quiere decir fosa séptica, es letrina, como letrina, donde cae la mierda en la tierra, no hay tuberías hidráulicas que para el desperdicio, en muchas ciudades de esta ciudad, y como mismo pasa aquí, pasa en muchísimos lugares de este país, quiere decir que vivimos literalmente sobre mierda, literalmente vivimos sobre mierda, tú sabes, coño, aquí tenemos, aquí tenemos, 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 holazo, holazo, aquí tenemos al hermano Alejandro, Alejandro, el mismo de ahorita, oye hermano, el mensaje no era para ti, yo, yo, a food contigo, a mi hermano, coño, no sé, disculpa, no, tú sabes, oye, me arrepiento de todo lo que dije del hermano Alejandro, food contigo, food contigo, hay una ciber, ciber mojón, jodiendo en el chat, yo, a food contigo, oye mi hermanito, gracias, gracias mi hermanito, que bueno que rectifique, porque yo, como no estoy al tanto bien de lo que escucho, lo que sí me llamaba la atención, que es una persona que está unida al canal, que colabora con el canal, que apoya el canal, que apoya nuestras ideas, que apoya nuestros planteamientos, y de momento lo veo con esto, para mí era como que me llamaba la atención, no, no era, no es lo normal, no es lo normal que suceda, pero que bueno que tú lo hayas aclarado a mi hermano, gracias, gracias, que bueno que lo hayas aclarado tú mismo, ok, aquí yo tenemos gracias mi hermanito, nada, y eso es lo que pasa, tú sabes, no, también vimos, no sé si vieron las imágenes, las imágenes fortuitas y casuales, Alexander Delgado, ayudando a los pobres de esta tierra, ¿quién se va a creer, quién se va a creer, que esas imágenes fortuitas, inesperadas, que él lo hizo sin que nadie se diera cuenta, que él no quería que nadie lo firmara, él le estaba dando comida, a las personas necesitadas, qué bueno por él que lo esté haciendo, lo malo de esto es que sabrá Dios cuál es el objetivo, el trasfondo por el cual lo está haciendo, no importa, no importa que lo haga, está ayudando a la economía, a las compañías esas que venden comida, la está ayudando, está ayudando a la compañía de gasolina, a las industrias de gasolina, está ayudando a la industria de la goma, y está ayudando a esos pobres necesitados, que están en las calles, enfermos mucho algunos, drogadictos, por el motivo que le dé su reverendísima gana, estar en la calle, y él lo está ayudando, qué bueno, pero lo que no quiero que me venga con la bobería esa, de que una imagen fortuita, mira, pasó un transeúnte y grabó Alexander González, Alexander González se llama, no sé, Alexander repartiéndole comida a los pobres, no jodan caballero, no nos engañen así, no me mientan así, por favor, yo estoy muy viejo para eso, mira como yo tengo cana allá, mira, tengo una pila de cana allá, para que me vengan a engañar con esa bobería, me vengan a engañar con esa bobería, ahora cuando lleguemos a los 200, voy a volver a repetir, voy a volver a repetir lo que quería decir, tú sabes, porque estamos creciendo, mucha gente se está sumando, a lo que estamos haciendo ahora mismo aquí en el canal, y lo que queremos hacer, tenemos como le dije, varios videos, ya tenemos varios videos, no he podido chequear más, por favor, no salgan ahora a hacerlo, salgan después que se acabe el video, después que se acabe el programa, tú sabes, háganlo, hagan su pequeño videíto, 20 segundos, 30 segundos, un minuto máximo, por favor, tú sabes, y nos los mandan, pero recuerden, mándenme el video a este número que está aquí, este que está corriendo aquí abajo, ese que está aquí, mándenmelo al 305-951-4259, si no sabe lo que es, un videíto pidiendo por levantamiento del embarco, si quiere, diga su nombre, lugar donde vive, la ciudad, el país que es, y nada, y mándalo, que vamos a hacer una recopilación de todos esos videos, y lo vamos a poner en las plataformas sociales, y lo vamos a lanzar por el mundo entero, para que vean que la gente se da la cara, que nosotros no tenemos miedo, en decir lo que pensamos, y en lo que queremos, sin miedo, no como muchas de estas personas, muchas de estas personas que, que quieren el levantamiento, que quieren hundir al pueblo de Cuba, en miseria y en hambre, pero no tienen, ni tan siquiera tienen el valor de dar la cara, ni tan siquiera tienen el valor de dar la cara, muchos de ellos viviendo en las ciudades de Miami, o en diferentes partes del mundo, o sea, es una hipocresía, yo no entiendo eso, no entiendo eso, pero así es, así es, creo que sí, que ya llevo 20 minutos en esta habladera, en esta habladera, yo voy a poner el link, voy a poner el link, y que el que quiera entrar a conversar, el que quiera entrar a hablar, a decir su opinión, que es lo que siempre hacemos, esto es una mesa de dominó, aquí es hablar lo que usted estime conveniente, y preguntar, y hacer lo que usted quiera, hacer no, porque aquí no hacemos mucho, aquí lo que hacemos es conversar, intercambiar opiniones, intercambiar ideas, y salir adelante, porque recuerden que este 25, este 25, de enero, febrero, marzo, abril, este 25 de abril, coincidentemente, el mismo día, el cumpleaños de mi papá, de mi recientemente fallecido papá, o sea, cumpliría 62 años, 62 años, 62, 62, sí, creo que es 62, sí, es la caravana, la caravana, la caravana por la familia cubana, la caravana en contra del embargo, la caravana por el mejoramiento del pueblo cubano, y más en este preciso momento, con estas necesidades, con estos grandes problemas, que hay en Cuba, ok, por eso le digo, por favor, trate de asistir, trate de asistir, si en su ciudad también se va a convocar una caravana, por favor, asista, participe, salga a las calles, y exijamos, lo que nos toca, que es que nuestras familias en Cuba, nuestra gente en Cuba, nuestros hermanos en Cuba, no pasen la necesidad, que están pasando en estos precisos momentos, voy a poner el link, oye, de verdad que hoy vengo, pero con una, una lírica, si sabrá, habrá mejor así la lectura, vamos a ver si la lectura será como esa, vamos a ver, lo pondremos a prueba en cualquier momento, la pondremos a prueba en cualquier momento la lectura, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya vamos poniendo el link, ya estamos poniendo el link, ya puse el link, ya puse el link, para que, para que usted participe, dígalo su opinión, entre aquí, y si tiene algún tema interesante, lo debatimos, lo conversamos, lo hablamos, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, aquí está, ya llegó, KIDDONIBIDIX. 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 KIDDONIBIDIX.